Dinamic, háblanos sobre esta lucha muy ríspida con WMC. Ahora, ¿qué sigue? Máscara contra máscara, el 30, una revancha, ¿qué sigue para esta rivalidad? Pues mira, es una pena que esta empresa quiera enfrentarme a su luchador, pero le estoy exigiendo una lucha de máscara. Ahí está, aquí está la máscara para cuando guste, ya lo retén en muchas partes y no acepta. Entonces no sé a dónde quiere llegar, siempre le gano, lo humillo y cuando me gano, me gano con trampas. La gente se da cuenta que no es un luchador completo para enfrentarse a mí. ¿Y qué sigue para el 30? ¿Estás preparado para el 30 contra WMC? Pues mira, yo estoy preparado, estoy para... Cuando ellos me llamen, aquí está mi máscara y yo solo espero... Sí es cierto, Dinamic, háblase, 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 fírmalo, el 23 tenemos lucha, el 23, cuando no firmes, primero mira un poco que sacaron del nautal papá. Primero prepara tu luchador, prepara tu luchador, no sirve para nada, ni tu empresa sirve para nada. El 23 sin de la firma se da una máscara, máscara con máscara de lo que quieras. ¿Cómo? Le ahorreteé aquí en su casa y no acepta. Un saludo para todos los lectores de RD Rudolf. Un saludo a su amigo Dinamic Black, que viene empujando fuerte todo este año. Gracias.